Hola, soy Pedri y este es mi top 5 de momentos de la Liga. Para mí el mejor gol es el de Rafa, es contra los Asuna, es un partido muy importante que estamos jugando con diez y es un pase magnífico de Frenkie que todo el mundo se pensaba que Rafa iba a controlar y de primeras es una vaselina con la cabeza espectacular. No sé si es la mejor parada, pero es la que más me acuerdo, es un fallo que tengo yo que doy un pase hacia atrás contra el Getafe y Marc me salva los muebles, por así decirlo. Es Pedri, mayoral para el empate, Thierry Stegen. Un partido que no os voy a recordar es el del español porque nos da el título de Liga y creo que también pues empezamos en la primera parte muy bien, con mucho balón y creo que es un partido muy bueno para nosotros. El mejor momento personal creo que fue cuando entré contra el Atlético de Madrid después de los dos de la lesión, recibí el apoyo de la afición y el cariño que me tienen y la verdad pues me vino muy bien para salir con más ganas y actitud. Entra Pedri, aquí ja està cantant el seu nom de Spotify Camp Nou, més de dos mesos després tornarà Pedri Potter, el mag del Barça. Bueno, hemos tenido muchos, creo que el partido de que ganamos contra el Madrid creo que nos da un subidón y bueno también los dos partidos que ganamos después del clásico que perdemos en el Bernabéu. Este es mi top 5 de momentos de la liga, espero que os haya gustado y a ver si estáis de acuerdo. ¡Suscríbete al canal!